Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Vamos a comenzar a hablar ya de las peleas de fin de semana porque hay varias. Y quiero comenzar con una pelea que va a tener lugar bastante lejos de los Estados Unidos. En Riga, en la capital de Letonia. Estoy hablando de la pelea entre el cubano Juniel D'Orticoz y el estadounidense Andrew Daviti. Una pelea que es una de las llaves de las dos semifinales de la Superserie Mundial de Boxeo. Recordemos que esta es la segunda edición de la Superserie Mundial de Boxeo. El año pasado en la división crucero se impuso Alexander Ussic en gran forma a Murat Gassier. Alexander Ussic ya decidió subir de división. Va a hacer campaña en los pesos pesados al igual que Murat Gassier. Y esto es lo más interesante de la segunda edición de la Superserie Mundial de Boxeo. Porque de salida los dos hombres que dominaron esta división en el pasado ha dejado todo abierto a los que están compitiendo en la actual Superserie. Hay dos semifinales ese día en Riga, la de Orticoz contra Daviti y la de Christoph Gourlaki, el polaco, contra Mairis Briedis. Él de casa, el campeón de casa. Por supuesto que los organizadores quieren la final entre el cubano y Briedis, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es ver este combate entre el cubano y Daviti. Y decir que Daviti es un hombre que entrena en Las Vegas, forma parte del establo de Mayweather, es entrenado por el padre de Floyd Mayweather. Y me cuentan que tuvo unas semanas de campamento espectaculares en Las Vegas. Por su parte, el cubano Dorticoz estuvo entrenando en Miami a las órdenes del profesor Pedro Roque. Y también tuvo un excelente campamento. Así que es de esperar una gran pelea. ¿Por qué? Porque como dicen los grandes matchmakers, las peleas las hacen los estilos. Y aquí hay dos estilos totalmente diferentes. El estilo de un cubano que para nada tiene que ver con el mito ese del cubano que corre, del cubano que lo enfrenta. No, no, no. Este es un boxeador cubano que es dinamita pura. El que no me crea que busque las peleas de Unir de Orticoz. Que siempre entretiene, que siempre da la talla, que siempre es material de televisión. Un hombre que vive y muere por el knockout. Un hombre que se afianza en una pegada que es proverbial. Es una de las pegadas más duras que hay en este momento en el boxeo actual. Y sin duda, la pegada más dura de un boxeador cubano. De eso a mí no me queda duda. Aunque sé que también King Kong pega bastante fuerte. Pero en relación con su peso, lo que tiene Junir de Orticoz es realmente impresionante. Pero esta es una pelea difícil porque Tabithi es un hombre que no le importa lucir bien. Lo que le importa es ganar. Y Tabithi, desde el punto de vista boxístico, tiene muchas habilidades. Tiene muchos trucos. Está muy bien entrenado. Y es un hombre que si bien a veces dan ganas de abastecer, busca siempre la manera de llevarse la victoria. O por puntos o por golpes. Pero lo cierto es que no ha enfrentado ni por asomo a Andrew Tabithi un nivel de rival como el que tiene el cubano de Orticoz. Si miras los cuatro últimos rivales de Orticoz, todos son caballos de batalla. Yuri Kalenga, tremenda pelea en París. Kudryashev, el ruso. Tremenda victoria del cubano. Después pierde con Mural Gassier en un tremendo combate. Y luego le gana a Mateusz Máster, el polaco, en un combate durísimo. Donde también tuvo que exigirse al máximo Dorticoz. Dorticoz no ha tenido descanso. Dorticoz no ha tenido respiro en esos cuatro rivales. Pero ha demostrado su corazón. Ha demostrado sus habilidades. Y sobre todo, su tremenda pegada. Dorticoz no puede confiarse a Dorticoz y es mi humilde opinión que si él logra resolver este combate en los primeros cinco asaltos va a estar sin problema ninguno en la final. Pero a medida que este combate avance, como vimos en el caso de Máster Nat, a medida que este combate avance, como también vimos en el caso de Gassier, se puede ir complicando un poco más Dorticoz. No digo que no pueda ganar por puntos, ya lo demostró contra Máster Nat. Pero siempre digo que Dorticoz, como digo de cualquier pegador, siempre quiere terminar temprano. Porque a la vez que tú avanzas mucho en el combate, significa que tus golpes no han encontrado al oponente o no han tenido el efecto que tú querías en tu oponente. Y esto es lo que buscaría Andrew Taviti. Desconcertar, descalificar, sacar de paso a Dorticoz cuando no puede encontrarlo. Va a tratar de moverse, va a tratar de encontrar vías de salida, golpear y moverse. Dorticoz tiene que ser un maestro cortándole el ring. Tiene que ser un maestro cerrando las vías de escape para poder entonces concentrar su volumen de fuego encima de Taviti. Y no tirar tanto al aire, no desperdiciar golpes porque esto tiende a frustrar, tiende a desbalancear a un boxeador que depende de la pegada. De modo que el cubano sale como favorito pero no puede confiarse para nada porque este hombre viene muy bien preparado, ha hecho muchos sparring y vamos a ver cómo le va. Delante de ambos está la oportunidad de la vida. El pronóstico, el polaco Golováki es muy bueno, es muy matrero pero Briedis también tiene mil trucos bajo la manga y estando en casa eso sin duda es una gran ventaja. Así que una final Briedis contra los ticos, ¿por qué no? Soy Jorge Ebro para Cerebronos Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu cajita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Gracias por ver el video.